36 años, Ciudad Neza, Lilia Rivera. ¿Sabrán si aún está el paro en la UAM Azcapotzalco? Sí, están en solidaridad. Que es que con los maestros, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, están en paro de actividades en apoyo a los de la coordinadora. De la máxima casa de estudio cerraron puertas las facultades como Fest Aragón, Fest Acatlán, CCH Sur, Azcapotzalco, Naucalpan, Prepas 8 y 5 y se enfrentaron incluso a estudiantes que querían que se reanudaran las clases. Así que hay problemas también en ese rango ahora, para completar el cuadro. Lo vemos que hay resistencia. Se dan cuenta que no hay una bandera real. ¿A quién van a apoyar? ¿Qué es lo que están apoyando? ¿Y qué pelean? ¿Qué quieren? ¿Cuál es la petición? ¿Cuál es la injusticia que se combate? No la pueden mencionar. ¿No la van a encontrar? Muchachos, son preparados ustedes. Entienden razones y entienden de leyes. Y ahí es donde hay que aplicar el juicio. Y el rector de la Universidad Nacional les hizo un llamado ayer, les dijo que no era la forma, que podían expresar su solidaridad, su descontento, pero que no suspendieran clases, que eso era en perjuicio de ellos y no beneficiaban nada al grupo magisterial. Para impedir el regreso al Zócalo, ayer una manifestación, dos mil cuatrocientos granaderos escoltaron al contingente de maestros. Vámonos, Busha, vámonos al campamento de la revolución. Ahorita están aquí, en el eje central, ahí en la continuación de independencia. Yo creo que vamos a ver movilizaciones, tanto de una como de otra parte. Ojalá que no estalle un conflicto como este del Peñón, que está muy grave, a pesar de ser los motivos totalmente diferentes. Ya está bloqueado a partir del cruce de reforma con Juárez. Está bloqueado, no se puede pasar hacia el centro. Y de artículo 123 no se puede dar vuelta a la izquierda. No sé del otro lado hasta dónde esté bloqueado, pero se supone que todo el centro por la ceremonia del 19 de los terremotos. Pues ayer hubo problemas graves entre los dirigentes de la CENTE. Resulta que ayer se convocó una marcha. Los maestros, algunos querían regresar al Monumento a la Revolución, pero los estudiantes universitarios y otros grupos que se unieron insistían en llegar hasta el Zócalo en el marco del mitin en la Plaza de las Tres Culturas de Tlaltelolco, que no había condiciones, decían unos dirigentes, de regresar al Zócalo, porque es un acuerdo que incluso ya ellos tomaron con el jefe de gobierno o sus achichinclis. Y sus asambleas también, nada más que ahí los agregados quisieron saltarse a la jefatura de la CENTE. Zócalo, Zócalo, gritaban los maestros en oponencia a los dirigentes. ¿Por cuánto te vendiste, Núñez? ¿A cuánto les salió el Zócalo? Oye, ¿ya esta semillita puede disgregar a los contingentes? Se pierde totalmente la idea, la noción de por qué se está... La esencia. ...protestando. Es protestar por protesta. El problema ahora se va hacia los grupos que se están sumando. Ayer los electricistas anunciaron que a partir de hoy van a hacer marchas. No dijeron hacia dónde, pero van a hacer marchas por toda la ciudad. Este mensaje es muy importante, oíganlo. Es testimonio personal. 65 años, Rosalía Ambrís González, de la Industrial. Es mentira que los estudiantes de la UNAM estén apoyando a los maestros. Los han obligado a participar indirectamente, porque las escuelas fueron cerradas por estos, y por eso no hay clases. Tengo un nieto de 20 años en la Facultad de Ciencias, y él me ha contado todo. Pero, ¿por estos, por los estudiantes? Por los maestros. Por los maestros de la CENTE. Maestros con maestros, parece que se da aquí el puente. María Vera Lara, de la Cuauhtémoc, 61 años. Con respecto al paro que se dio en la UNAM. No todos los alumnos de las facultades están a favor de la coordinadora, pero como modo de prevención cierran todas las instalaciones de la UNAM. Mi hijo es estudiante de esta universidad y me dijo esto. El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, dijo, conforme a la ley actual, comenzaremos a levantar actas administrativas si los maestros no cumplen con reanudar las clases. Está bien que a cada uno le levanten su documento, que incluso cuenta como antecedente. Sí, claro. Pero yo no sé por qué se tardan 15 días en dar la medida. Señor gobernador, lea bien la ley federal de trabajo. Dice, a los tres días de no presentarse el cuarto, procede el acta administrativa y el cese automático. Se hará acreedor a la sanción correspondiente. Llevan 15 días en paro los de Quintana Roo. Sí, yo sugiero, no lo piensen, no lo digan. Háganlo. Háganlo. No, no, lo cacarien. No lo piensen. Voy a hacer. Estoy pensando. Los maestros desde el 4 de septiembre iniciaron un paro bloqueando entradas y salidas, incluso ayer en Cancón y en Mérida. Se van poco a poco sumando a este movimiento y aquí va a ser nada más la mano ejecutora de la autoridad la que pueda detener esto y pararlo. Aplicando la ley, nada más, no necesitan ni amenazarlos, ni cerrar esas escuelas, nada. Cuando se presenten, ya hay otro maestro en su lugar, disculpe usted, pero no tuvimos la oportunidad de localizarlo para avisarle. Y aquí está el acta. Aquí está el acta. Eso es todo. Se firma por parte de las autoridades y tan tan. Ni aguinaldos, nada. No tienen derecho a nada por faltistas e irresponsables. Un torneo de básquetbol. Habrá 500 tercias de diferentes edades. El evento está programado para los días 28 y 29. El Instituto del Deporte del DF. Los asistentes convivirán con el exjugador Sean Elliott y porristas de Minnesota y de San Antonio. La Plaza de la República será transformada por la NBA. Sí. Qué padre. Cancha de básquetbol. Qué padre. ¿Nos van a dejar? Pues yo creo que sí. Sí. No estaría mal. Sí, a poco se van a ir. Bueno, ahora que los manden a otra plaza. A la plaza del mercado de su pueblo a todos. Estaba yo pensando, ahora que está fluyendo la información acerca de las lluvias. Hay 22 comunidades en Oaxaca incomunicadas. Pero muchos de los maestros deben estar aquí. Muy rico, aquí no tienen, no les falta nada, no falta quien les arrime un taco de algo. Allá pueden estar incomunicados, en la sierra. En su familia. Beto a saber, y estos acá, perdiendo el tiempo, porque están perdiendo el tiempo. No están en ninguna lucha por elevar la calidad en el país. No, no, no. Están perdiendo el tiempo. No, no. No, no. No, no. 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 Gracias.